Miren, nos vinimos a la casa de Rancés Rojas Peraza para compartir con él el testimonio de vida que estoy seguro va a ser un testimonio de mucha pero mucha bendición y yo espero de que usted lo comparta, no cambie su canal quédese con nosotros porque hablar con Rancés es hablar con alguien que inspira alguien que motiva, alguien que si bien es cierto pasó momentos difíciles y por qué no, actualmente también los pasa él siempre tiene una manera de pensar Dios está conmigo y yo tengo que salir adelante y no solamente yo sino otras personas así que Rancés muchas gracias por permitirnos llegar hasta su casa a su papá, a su mamá, a toda su familia también Muchas gracias a usted Don Giovanni por tener la gentileza y ofrecer esta oportunidad para que realmente la gente y haga una concientización de lo que es esto que uno pasa pasar de una vida completamente a un cambio de vida o sea, un giro total de 720 grados que le da la vida ¿Y qué fue lo que te pasó? Don Giovanni, se lo voy a resumir rápidamente en el año 2014 yo sufría mucho del nervio siático y resulta que hubo un tiempo en que duré hasta 27 días durmiendo sentado porque no podía ponerme de pie ni podía acostarme del dolor con medio cuerpo en hielo los fisioterapeutas que me trataron en esa ocasión me dijeron hágase una resonancia magnética porque usted quedó con algún daño y como buen tico ¿Pero después de los 27 días y caminaba? Sí, normalmente, ¿verdad? Ya después de que ellos me sacaron del estado en que estuve, ¿verdad? y como buen tico, como le comenté me dijeron hágase la resonancia magnética y no lo hice años después, en el 2016 me volvió otra vez los temas del dolor, ¿verdad? y todo esto pero me los controlaba con analgésicos o inyecciones o algún tipo de medicamento que me recomendaran exactamente para el 2 de mayo me estaba bañando para alistarme e irme al trabajo y saliendo del baño y yo tenía la costumbre de poner la camiseta con que dormía en el piso para no mojar el piso del baño entonces salí del baño de un paso y me resbalé entonces caí y pegué la espalda o sea, la parte del corxis hacia arriba contra el murito del baño entonces eso me produjo que la lesión se despertara pero yo no sabía no tuve el conocimiento en ese momento cómo detectarlo para el 4 de octubre pero te levantaste y seguiste sí, sí me levanté y lógicamente un poco mareado claro, claro incluso tiempo de llamar a mi mamá para que fuera y todo eso ayudarme a asistirme porque sí me dolió mucho porque también me golpeaba la cabeza entonces en ese momento vivía yo solo vivía aquí cerca de donde estamos entonces para el 4 de octubre exactamente me estaba bañando y de un pronto a otro empecé a sentir que el cuerpo se me desvanecía solo, solo, solo las piernas me temblaban de una manera que yo decía pero qué pasa o sea, yo le explico a la gente que es como cuando usted compra un cono y lo pone al revés que empieza a deshacerse entonces el cono va quedando el sorbeto así fue como yo empecé a sentir eso empecé, empecé tiempo apenas de llegar al cuarto y llamar a mi mamá que me dio y luego se llamaba la ambulancia se llamó todo estuvimos en la clínica y me dijeron que había sido un ataque a los riñones grandísimo que me dio me hicieron exámenes se descartó me trasladaron a emergencias del hospital Calderón Guardia ese mismo 4 de octubre inmediatamente fui abordado por los médicos y en este caso un ortopedista y me hicieron una serie de exámenes y todo eso entonces ya me dejaron internado para el 6 de octubre me mandaron a hacer una resonancia magnética de emergencia porque ellos más o menos tenía la noción de que era algo por las vértebras no pudieron hacerme la resonancia porque yo no podía estar en posición horizontal no aguantaba aunque estuviera sedado y todo yo lloraba del dolor y todo esto entonces el 7 de octubre un doctor decidió operarme un ortopedista y fue una operación que duró casi 9 horas con el riesgo y que tenía dos oportunidades nada más don Giovanni y aparte que uno firma al médico un permiso por cualquier cosa el médico llegó y se me acercó aparte y me dice usted tiene dos alternativas y la primera y la más viable que usted se me muera en la operación porque es una operación larga y su cuerpo no está apto o preparado para una operación de eso o la otra es que usted puede quedar completamente postrado en una cama yo le dije bueno doctor cualquiera de las dos alternativas hay que hacerlo porque el dolor es grande la lesión mía se llama caudequina es una lesión quedada de uno en diez millones de personas y eso fue que se me hizo una hernia tan grande en las vértebras L2 L3 L4 y L5 y fue tan grande la hernia que me estripó los nervios entrantes y salientes de la médula espinal que esa médula espinal donde yo tengo la lesión es lo que controla la fuerza de la cintura hacia abajo desde que usted todo lo controla el movimiento de sus piernas y todo esto los esfínteres que gracias a Dios a mí me quedaron bien pero hay personas que se quedan dañados los esfínteres son el tema para usted poder orinar y poder defecar como debe ser entonces Don Giovanni y en resumidas cuentas gracias a Dios las dos alternativas ninguna me pasó aquí estamos podemos compartir podemos hablar y realmente aquí estamos luchando por salir adelante en el momento que el doctor te dice eso que hiciste Don Giovanni o sea más bien que te pasó por tu mente en ese momento yo le dije y se lo entrego así se lo voy a hacer sincero le entregué a Dios todo yo dije Dios usted es el que sabe si me va a sacar de esto usted es el que sabe si yo quiere que yo esté con usted en este momento pero por favor si usted tiene algún propósito conmigo déjeme vivir que aunque quede postrado en una cama algo haré por salir adelante y Don Giovanni y lo importante de todo esto es desde que a mí me dijeron en la operación me concentré en Dios me concentré en Dios le soy muy sincero me concentré en Dios no le he renegado a Dios no he cuestionado a Dios nada más bien en ocasiones la gente me dice pero usted está loco porque usted dice eso y lo que digo es le agradezco a Dios que me puso en esta situación que estoy ¿por qué le agradeces a Dios? porque veo la vida diferente completamente veo lo lindo que es la vida completamente veo la lealtad de ciertas personas ¿cuál era la diferencia de un rancés ahora? porque la vida es diferente al rancés de antes ay don Giovanni como le dije al principio fue un giro no de 360 grados sino de 720 grados yo era una persona que tenía mi buen trabajo tenía mi buena vida tenía una economía muy estable vivía solo tenía mi condominio tenía mi vehículo tenía todo tenía una vida estructurada mis 41 años en donde cualquier yo digo yo cualquier persona desearía estar viviendo lo que yo vivía trabajaba gerente en una empresa tanto aquí en Costa Rica como Panamá entonces imagínese cómo podía vivir uno y todo eso ¿y adónde estaba Dios en ese momento? en ese momento donde tenés todo tengo tengo el trabajo tengo salud tengo lo voy a ser muy sincero conocí de Dios en el año 2009 pero y eras temeroso de Dios siempre he sido y siempre soy pero me aparté un poco de él me aparté un poco de él cuando yo conocí a Dios fueron años dos, tres años magníficos realmente se siente uno muy lleno se siente uno con una alegría ¿verdad? que solo uno sabe lo que es el trabajo me produce a mí que me retire un poco de Dios no el trabajo sino la vida el entorno que yo llevaba entonces digamos que Dios existía para mí por el temor que yo tenía hacia él trataba de ayudar a la gente eso siempre lo he hecho trataba de ayudar a la gente pero hubo un momento en que si ya descuidí el tema de congregarme el tema de reunirme el tema de hablar de Dios un poquito y todo eso ¿verdad? y para cuando a mí me pasó esto Dios estaba como como en un segundo plano me soy muy sincero por eso es que yo le digo a mucha gente me dice lo que a usted le pasó es como imaginémonos que usted va en un carro X y se topa con un muro a 300 kilómetros por hora y hasta aquí y a empezar de nuevo se ha frenado de un solo tiro exactamente entonces ahí es donde yo digo Don Giovanni que Dios actúa de la manera que uno menos piensa no estoy diciendo que Dios a mí me mandó esto ¿verdad? aclaro no pero si está si está permitiendo que yo viva una vida diferente para poder darme cuenta y poder transmitirle a la gente que la vida es tan linda que hay que disfrutarla y que ante todo cualquier situación que esté pasando uno sea enfermedad sea una situación económica sea una situación social familiar o lo que sea uno tiene dos alternativas en la vida nada más Don Giovanni una es o quedarse postrado ante cualquier situación o la otra es decir Dios aquí voy con usted y usted me va a sacar adelante y esa es la mejor decisión que uno puede tomar Don Giovanni decir eso ¿qué tan diferente la vida de francés ahora? Don Giovanni ahora cambió ¿en qué cambió? bueno vivo con mis papás la economía ya no es como antes me pensionaron y amigos que la pensión me imagino es de Don Giovanni es un promedio de un 10% de lo que no 12% de lo que yo generaba antes ¿verdad? entonces tiene que limitarse uno de muchas cosas es un cambio de vida muy grande de limitarse muchas cosas pero Dios no lo deja uno solo la mano la he visto en muchas situaciones y todo esto ¿verdad? y en tema social completamente la gente te hace un lado ¿verdad? porque y te ven como como un estorbo llamémoslo así es la verdad te ven como un estorbo entonces ya la gente y no te invita que ir al cine que ir a comer que ir a algún lugar que ir a jugar o ir a recrearse o algo o sea ya usted dejó esa vida aparte entonces su vida se vuelve su papá su mamá los que tenemos la dicha fortuna de tenerlos o los que tienen el papá o la mamá nada más la familia cercana dos tres cuatro amigos y punto déjame déjame un trito yo quiero que usted escuche esto que Rancés acaba de decir porque muchas veces el ser humano es ingrato con la misma familia y muchas veces quizás todas las personas valen pero muchas veces como dice la Biblia muchas veces quizás somos más buenos con los de afuera que con los de adentro pero al final de todo en los momentos de dificultad como dice Rancés que mamá y papá y hermanos así es así es don Giovanni solo esos son los únicos que quedan yo gracias a Dios tengo la bendición de tener unos tíos que me han ayudado bastante en su debido momento y tres amigos que les agradezco que lo hayan hecho realmente se lo pongo así don Giovanni vea que interesante tengo dos años pongámosle veinticinco meses para que la gente me entienda de haber quedado en este estado porque esto es un estado y tengo veinticinco meses que tengo amigas y amigas y me dicen voy a irte a ver voy a irte a ver voy a irte a ver amigos y amigas supuestamente no es que yo lo pida no es que uno necesite de eso sinceramente pero imagínese que usted me preguntaba el cambio de vida como no le va a cambiar la vida a uno si ahora uno tiene que volverse como muy independiente completamente y enfocarse en salir adelante usted porque mi papá y mi mamá no pueden enfocarse en ellos en decir usted tiene que salir adelante no es un propósito de uno pero yo siempre le comento a estos poquitos amigos o a la gente cercana que tengo ahora que qué bonito siempre que hay un motor que lo impulse a uno también para salir adelante entonces si no es la familia tiene que haber siempre un complemento para uno en todo pero cuesta porque vivimos en una sociedad tan visual tan falta de humanismo como se acaba ahora el humanismo sinceramente don Giovanni y no lo hablo por mi persona solo por mí sino por lo que yo veo el día a día y todo esto con las cosas que uno hace entonces si no fuera la familia de uno quién sabe dónde estuviera uno en este momento que al final se sacrifican igual que uno porque uno sacrifica y la familia se sacrifica y algo muy importante en todo esto y lo voy a decir por comentario a las personas que tienen una discapacidad y ellos saben lo que les voy a decir nadie se acuerda o nadie apoya a esa familia o a esas personas que están detrás de uno del día a día ayudándolo a bañarse ayudándolo a vestirse ayudándolo a defecar ayudándolo a orinar ayudándole dándole de comer hay personas diferentes discapacidades nadie se acuerda a esas personas por eso yo siempre que tengo la oportunidad yo menciono y es un agradecimiento que yo tengo tan grande con mi papá y mi mamá y mi hermana el hijo de mi hermana y mis familiares cercanos que son que están a la par tuya siempre están a la par mía están a la par mía don Giovanni y como usted dice no solamente hay un sacrificio en usted sino en ellos también en ellos y en ellos es el más grande porque yo le comento mi mamá y mi papá volvieron a tener un hijo recién nacido a los 41 años ¿por qué? porque cuando yo salí del hospital del hospital San Juan de Dios y tuvieron que transferirme ya aquí durante cinco semanas yo era como un bebé porque no podía mover de la cabeza hacia abajo absolutamente nada si quería darme vuelta tenían que ayudarme a darme vuelta si quería defecar tenían que ayudarme a defecar a orinar me bañaban en la cama me daban de comer porque no podía ni siquiera mover los brazos ¿verdad? ¿sentiste en algún momento Rancés para qué vivir si estoy de esta manera o siempre tuviste ese empuje? no Giovanni siempre tuve ese empuje ¿verdad? que curioso y yo oigo a veces personas donde me dicen no, yo para qué voy a estar así yo prefiero no vivir y no siempre tuve esas ganas siempre tuve esa visión y yo me concentraba en Dios primero y usted sabe que es lo curioso que yo le digo a Dios digamos ahora en mis terapias y todo eso Dios empújeme ya sea para caerme o algo pero no Él me empuja para ponerme de pie claro le soy sincero me empuja para ponerme de pie o sea tienes una relación más estrecha más estrecha entre Él y yo esa confidencia que Él quiere que tengamos y todo eso y se lo voy a poner y lo voy a contar algo muy curioso don Giovanni antes de que a mí me pasara esto yo me iba a casar yo me iba a casar me pasó esto vine aquí y con la muchacha que iba a casar una muchacha que yo amé demasiado sinceramente y guardo un recuerdo grato de ella no puedo decir lo contrario estando yo aquí llegó y me dijo me voy yo siento que cualquier otra persona eso hubiera sido un golpe muy grande don Giovanni y mi concentración o mi mentalidad era tan grande por querer salir adelante y en Dios que al día de hoy no me dolió siente usted que es injusta la sociedad porque uno mira por ejemplo hay una persona con cierta discapacidad llámese en el cuerpo o que se yo pero siente usted ahora hay una ley la ley y hablamos tanto de esa ley 7600 y la hablamos y se habla tanto de eso siente usted que las autoridades de la sociedad realmente está está ayudando don Giovanni yo soy muy abierto para hablar y yo le voy a hacer a decir mi verdad y voy a decirle mi punto de vista vivimos se lo acaba de decir en una sociedad muy visual vivimos ahora en una sociedad de falta de humanismo y vivimos en una sociedad que te señala qué es lo que pasa si a nosotros las personas que tenemos una discapacidad o estamos en un estado de discapacidad sabemos lo que yo voy a expresar nos ven como personas que si tuviéramos una enfermedad mortal y contagiosa o sea donde nosotros vamos la gente se quita se aparta o sea indiferentemente sea la discapacidad que sea muy pocas personas te dicen a vos te ayudo te colaboro o muy pocas personas saben cómo abordarte luego vivimos en un país donde fue creada una ley en el año 96 donde al año 2018 es obsoleta no sirve esa ley hasta el mismo gobierno es el primero que falla en esa ley porque hay cosas que se tienen que cumplir y no lo hace accesibilidad en Costa Rica hay poca inclusión en Costa Rica casi no existe será que la ley la promulgó la llevaron a cabo gente que no están en los zapatos de ustedes don Giovanni eso es la respuesta eso es la respuesta ideal o sea gente que crea leyes para personas con discapacidad que no saben que es una discapacidad que no saben que no es ser un no vidente o una persona no escucha una persona que no puede expresarse o las personas que tenemos una discapacidad física las cognitivas o sea se lo voy a resumir así a mí me gustaría saber cuántas de esas personas que hacen esa ley o que promulgan más ley o asociaciones o fundaciones han tenido que cambiarle los pañales o tienen que vivir con pañales permanentemente o tienen que vivir con una bolsa para poder defecar o tienen que tener una sonda para poder orinar diariamente o tienen que hacerse un catéter o sea o tienen que darle me gustaría saber cuántas y le estoy dando seis puntos sencillos que me gustaría saber que si los han vivido para que ellos sientan lo que nosotros sentimos o que si han ido por la calle o han ido por alguna acera donde no pueden tener libre tránsito o a un centro comercial o a un lugar y la gente te vuelve a ver raro o sea me gustaría saber cuántas personas de esas realmente que han creado leyes o que dicen que quieren promulgar o que trabajan por la discapacidad han sentido lo que nosotros sentimos yo le apuesto que son mínimas mínimas por no decirle que ninguna entonces que es lo que pasa vivimos en una sociedad costarricense que los gobiernos por quedar bien ah vamos a hacer una ley vamos a hacer esto no pero esa ley quienes son los responsables o quienes serían las personas ideales primero para poder decir si está bien se puede cumplir nosotros las personas que tenemos una discapacidad seríamos los ideales porque sabemos que es lo que necesitamos al día de hoy yo no puedo andar en un autobús al día de hoy yo no puedo entrar a ciertos lugares tanto en empresas privadas como empresas del estado ya vemos empresas del estado y la gente piensa que solo un tamaño en silla de ruedas hay entonces la gente no sabe cómo es el tamaño de las rampas bueno yo llego a los lugares y la primera pregunta que le hago a las personas miren hay accesibilidad sí claro que sí yo cumplo con la ley 7600 y yo les pregunto pero dígame una cosa acaso en la ley 7600 dice cómo hay que hacer las rampas o cómo tiene que ser el ancho de las puertas o cómo tienen que acondicionarse los servicios sanitarios o cómo tienen que ir las barras o cómo tienen que ser las camas o los baños ah no pero yo sí cumplo de las mentiras más grandes que le pueden decir a uno entonces sí falla falla desde el gobierno y también voy a decir algo fallamos nosotros las personas con discapacidad porque muchas veces nos han discriminado o nos han hecho cosas pero nos quedamos callados entonces no vamos a poder tener eso que nosotros necesitamos para tener una vida normal para lo cual nosotros nos preparan hábleme francés de lo que estás haciendo ahora porque sé que que Dios te está usando de una manera especial don Giovanni y vieras que a raíz de que yo estuve en el escenario internado 64 días exactamente yo me puse a pensar en esas personas que se quedan calladas o que no les gusta defenderse o que se sienten aún inhibidos ¿verdad? ante la sociedad y todo eso y a raíz de eso lo que a mí me tocó de liquidación lo invertí para hacer un proyecto un proyecto que se llama Sensa Limiting que ese proyecto lo que nosotros queremos es poder llegarle a las empresas al mismo estado a poder enseñarle que es una discapacidad realmente ¿cómo abordar una persona con discapacidad? hacemos sentir a las personas que sufren o sea o que sienten disculpen que es una discapacidad porque hacemos prueba o una práctica de concientización un ejemplo Giovanni lo sentamos usted en silla de ruedas y lo ponemos a que haga un recorrido a que suba rampas o también le vendamos un brazo para que anden muletas canadienses o muletas corrientes o lo ponemos a andar con bastón o con muletas también con un pie vendado o sea o le vendamos los ojos criamos ficticiamente eso para que sientan un poco lo que nosotros vivimos y le hablamos a las personas como un estilo conversatorio lo hacemos y de la discapacidad de diferentes tipos que hay porque el staff es amplio tenemos personas con diferentes capacidades y que la gente pregunte lo que desee o sea que lo haga y también tenemos otro servicio que es la auditoría de accesibilidad o sea vamos a los lugares y vemos que tal está la accesibilidad si no la cumplen o la cumplan damos los requisitos necesarios para poder hacerlo y también tenemos una persona que nos ha apoyado mucho que es el doctor Esteban Fachó un fisioterapeuta muy reconocido ha hecho planes para personas con discapacidad en deporte adaptado y todo eso entonces hacemos planes también para comunidades que quieran acercarse que quieran que se acerquen las personas con discapacidad eso es un proyecto lo presentamos al estado lo presentamos a las municipalidades a las empresas privadas pero resulta que nadie tiene presupuesto para ver esos temas y es parte de lo que la ley la ley lo dice que las empresas públicas estatales privadas tienen que tener presupuesto para ver esos temas vamos un poco a lo que usted me preguntó anteriormente entonces o ya donde nosotros llegamos y cobramos ah no es que a mí una asociación o una fundación no me cobra pero ok pero resulta que si la asociación o fundación o X tienen personas con discapacidad para que tengan la potestad de hablar de algo entonces son cosas entonces como eso ahí está todavía ese proyecto no nos dimos por vencidos aunque recibiéramos negatividad de empresas grandes del estado además empresas muy grandes sinceramente entonces no nos dimos por vencidos y ahora tenemos nosotros un programa que se llama Gente Sin Límites ese programa lo estamos haciendo desde julio de este año a la fecha donde mostramos realmente cosas que la gente no ve o no se da cuenta de lo que es una discapacidad ahora nosotros lo estamos mostrando por medio de redes sociales tenemos nuestra página de facebook que se llama Gente Sin Límites tenemos nuestro instagram que es Gente Sin Límites Rallado Oficial el canal de youtube y cada 15 días estamos transmitiendo un programa ya sea en vivo o grabado en donde realmente enseñamos que es una discapacidad enseñamos esas personas sin límites como le llamamos nosotros que la gente no conoce o sea en Costa Rica conocemos los mismos tres o cuatro que tienen discapacidades que son los mismos que le dan pelota llamémoslo así ¿verdad? y nosotros no nosotros enseñamos a esas personas ¿cuántas personas tienen? el staff llamémoslo así y se compone vamos a ver somos dos conductores más una persona más más los dos somos seis siete personas que tratamos ¿y cómo subsiste? teníamos patrocinadores patrocinadores de Don Giovanni que lo que nosotros cobramos son 35 mil 40 mil colones ¿verdad? empresas grandes nos dicen que no que no tienen presupuestos para eso ¿cómo subsistimos? para decirlo a lotico de la bolsa de cada uno tal vez no tenemos los equipos así de tecnología necesarios pero sí hemos adquirido tres cámaras y hemos adquirido este micrófono el sistema de audio y todo eso gente que nos ha hecho donaciones sinceramente ¿verdad? para poder sacar esto pero realmente hacer un programa yo creo que a usted mismo le consta no es nada económico ¿verdad? y aunque salgamos por redes sociales y realmente la logística que hay que hacer es un poco es un poco caro entonces apoyo tenemos de dos tres patrocinadores actualmente pero son es mínimo ¿verdad? para el tema del gasto que tenemos que hacer entonces la ilusión que nosotros tenemos de poder enseñarle a la gente que es una discapacidad realmente a nosotros nos hace que sacrificemos un poco de nuestro bolsillo y podamos mostrar que es una discapacidad esos grandes héroes y heroínas que hay detrás de una discapacidad que nadie conoce ¿verdad? hay discapacidades que realmente parten el corazón y es lo que yo he pensado porque yo con casi 44 años yo estoy destinado o a volver a levantarme o ya a seguir una vida así que para mí no hay ningún problema pero yo pienso en todas esas personas que vienen detrás y es una población muy importante ¿cómo? si hay alguien que en ese momento quisiera a ver hablar con usted o por qué no decir yo quiero también saber cómo poder ayudarles para esta visión que tienen ¿cómo lo haríamos? Don Giovanni pueden escribirme al correo electrónico rrojas arroba sensalimity termina con una e con una i no con una e sensalimity cr.com vamos a estar poniéndolo ahí en la pantalla ok perfecto y o si no también pueden contactarse conmigo al 7297 5938 7297 5938 Francesc Viera como le agradezco que nos haya permitido compartir esto y como me gustaría también que ustedes llamen llamen a Francesc ahí está apareciendo el número de Francesc para que de alguna manera ustedes digan yo también puedo colaborar o de qué manera puedo colaborar porque muchas veces uno uno piensa quizás en las empresas grandes pero hay empresas hay empresas muy pequeñas pero que sus dueños tienen un corazón muy lindo como para ayudar y para extender la mano a las personas que en algún momento lo están necesitando por eso si usted tiene una empresa y usted dice yo también me gustaría a ver cómo puedo ayudar a este ministerio y ahora gente sin límites gente sin límites así es que ustedes llamen en este momento y si está ocupado el número el teléfono más bien de Francesc escríbanle por whatsapp porque él le va a estar contestando el mensaje que usted que usted le va a enviar Francesc muchas gracias muchas gracias a usted don Giovanni por la oportunidad que nos está dando y esperemos y que en Dios primero y todo esto podamos darle un bonito mensaje a la gente y realmente esa frase que tenemos los chicos de que si se puede si se puede realmente y yo quiero que piensen en lo que Francesc estaba hablando en los momentos difíciles no solamente en los momentos difíciles sino en todo momento uno tiene que valorar un papá una mamá unos hermanos porque muchas veces uno es ingrato es ingrato ahí los deja y cuántos padres hoy o mamás están sufriendo por el trato del hijo de la hija mamá usted no se meta usted es mamá esto que lo otro y no olviden quiera Dios que no tengamos que pasar por esos momentos pero la vida da muchas vueltas y al final nos vamos a dar cuenta que quienes están a nuestro lado son nuestros papás o la familia más cercana a nosotros así que valora la familia valora la vida que Dios te ha dado si estás a punto de caerte levántate y como dice Rancés nosotros tenemos un Dios que nos quiere ayudar y que nos dicen no temas porque yo estoy con vosotros no den valles porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Jesús Jesucristo dijo nunca los voy a dejar huérfanos estaré con vosotros todos los días hasta el fin continúa este es su programa hacia lo mejor